Soy Edwin Pascasio, más conocido como Meren Bates y seguimos en Somo Latino. Aquí tenemos una gente que es como mi hermano. No parece que soy tu hermano porque me he dejado de último. Tengo una queja, señores. De Temer y con Ericko, una queja, un dolor en el alma. El señor Meren Bates aquí. Estamos en una actividad, recibimiento para Yendi, de Objetivo Fama. Y el caballero aquí. He entrevistado a todo el mundo y yo fui el último. No, lo último sería lo mejor, se dice. Los últimos serán los primeros, ¿verdad que sí? Te imagino que te vas a hacer la primera entrevista en salir. ¿Viste? Ok, gracias, gracias. No me estoy quejando por eso, porque quería darle una pela a él nada más. No me importa ser el último. Me gusta ser el último porque ya estoy descansadito. ¿Viste, viste? En Nine, ¿cuándo sale el video? El video sale pronto, ya está editado. Se hicieron dos ediciones del video, por eso todavía no lo tienen. Pero pronto ya el video está fuera del Espejo de la Duda. Ok. El tema, ¿cómo te ha recibido la gente con el Espejo de la Duda? Muy bien, aunque cuando lo escuchan por primera vez, por la palabrita aquella de... ¿Se puede ser? Sí, sí. Porque digo puta... Eso no es nada. Entonces yo lo dije, me lo van a editar. La gente cuando lo escuchan la primera vez como que se asombra, pero después que lo escuchan la segunda vez y escuchan el tema por completo, entonces le ponen atención más a lo que es el tema y ya como que no le molesta mucho la palabra, pero al principio como que medio chocante. Yo sé que eso es parte de la política del mercadeo, de que llegue a la gente, que sea algo que la gente le llama la atención, pero la gente lo está recibiendo bien, gracias a Dios. Proyecto nuevo, gira, grupo, ¿cómo está trabajando él? Estamos bien, estamos haciendo muchas proyecciones. Tengo a mi promotor aquí en New York que pronto, bueno, creo que vamos a estar en el desfile de acá del Bronx, Duarteano, así que, bueno, estamos trabajando fuerte en eso. Pronto, hey, mira, pronto quiero ir para la Hora Latina, es un programa completo con ustedes, yo poniendo lo que a mí me gusta, sin poner mi tema, dos horas que el programa, encendido con ustedes. ¿Qué tú crees que te dé un programa a ti también? ¿A DJ Malo? No. Un saludo, no, digo yo. Vamos a tener, tú estás atrás de la cámara, tú no sales. Sí, no sé por qué, pero no sales. En yway, seguimos con Somos Latinos, Hernández, ¿qué hago para la gente de allá de Conérico? Bueno, mi gente, gracias por el apoyo, espero estar pronto allá, espero estar con mi video, promocionando mi video y en el programa de la Hora Latina también y sí que gracias y Somos Latinos y seguimos encendido. Síguelo.